Ahora, presentamos este hermoso éxito ¡Déjate! El éxito que suena en el binacional Lo gozó a mí, qué hermosa ¡Qué desviudad, no le! ¡Preguele, vaina, no pasa de amor! ¡Felicidades! ¡Y andamos chunga ahora! Porque sin ti, mi vida está vacía Si te vas, solo me queda la melancolía Por favor, quédate Porque el amor, solo tiene tu fin Si no estás, no sale el sol Ni brilla la luna Otra vez Quédate Quédate dormida Quédate despierta Vino, quédate Quédate conmigo Quédate, te pido Ven y quédate Quédate en mi alma Porque soy tu fiel enamorado Quédate en mi vida Quédate sin vida Ahora quédate Quédate en el aire Quédate en el tiempo Pero quédate Quédate en mi alma Para amar Para amar vos Más Mi amor Quédate conmigo Por siempre, para siempre Por favor Porque sin ti, mi vida está vacía Porque sin ti, mi vida está vacía No me queda en mi vida No me queda la melancolía Por favor Quédate 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 Porque el amor, solo tiene tu fin Si no, no te queda en mi vida Si no sale el sol y brilla la luna Otra vez Quédate Quédate dormida, quédate despierta, pero quédate Quédate conmigo, quédate te pido, ven y quédate Quédate en mi alma porque soy tu fiel enamorado Quédate en mi vida, quédate sin ir a amor, ahora quédate Quédate en el aire, quédate en el tiempo, pero quédate Quédate en mi alma para amarnos más José Luis Somos la única Tropicana Quédate en mi alma para amarnos más Quédate en mi alma para amarnos más Quédate en mi alma para amarnos más